Ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabampe en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Nos escuchan también en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas a través de Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AMTagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web y los aplicativos móviles www.radiosantarosa.com.pe Estamos en el día cincuenta y ocho de esta quinteta. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a él, el jueves cumplimos dos meses encerrados. Así es. Dos meses es bastante tiempo para estar encerrados, ¿no es cierto? Bastante. Casi una condena. Pero parece, parece que algunos médicos, epidermalos, creen ver una luz al final del túnel. Como ustedes saben, en otros países, no sé por qué a la gente le molesta que nos comparemos con otros países, pero en otros países, la meseta, donde ya los contagios comienzan a descender, arrancaron el día treinta, cuarenta, no ha sido el caso del Perú. No ha sido el caso del Perú, y nosotros estamos en el día, como dice, cincuenta y ocho, y todavía no desciende. Ahora, dicen los expertos, hay una nota de la República extensa, que sí hay algunos indicadores de que podría estar cambiando el patrón. Ojalá, ojalá que sea pronto, además, porque mientras más dure esto, más duro va a ser para la economía del país. Nos decían que el Perú pierde uno por ciento de PDI a cada semana. Ya van siete semanas, van a ser, perdón, siete por ocho, cincuenta y seis. Estamos en la novena semana, hemos perdido nueve puntos del REI, y a fin de año puede ser catastrófico. En fin, hoy día vamos a hablar de varias cosas, pero quería empezar haciendo un pedido que me ha llegado por varias días, y que creo que merece una atención ya, digamos, del más alto nivel, ¿no? Susana Villarán ha sido excarcelada hace once días, y todavía no sabe el penal. Y algo que debe ser de mero trámite, una verificación domiciliaria, se ha convertido en un viacrucis para la familia de Susana Villarán. Va la policía a la casa donde va a estar el Lurín, piden que levanten una pared a ese nivel, la familia ha levantado la pared, y han vuelto a ir, y tampoco han aprobado el lugar todavía, todo está en trámite once días. Y el problema de él es que en Santa Mónica comenzó a suceder lo que está sucediendo en otros penales del país, que además es difícil de entender por lo siguiente, están prohibidas las visitas. ¿Cómo es que se mete el virus al penal? Si están todos confinados, es un penal. La única explicación es que lo hacen a través del personal del INPE, que no está siendo atendido correctamente en su salud, y detectado y aislado para que no contagie a la población penitenciaria. Y esto es muy grave. O sea, no es culpa de los trabajadores del INPE, ellos salen a sus casas, a sus descansos, se contagian, y llegan la enfermedad a un lugar en confinamiento. Santa Mónica no tenía casos, ya tiene casos, e incluso se nos ha informado que hay casos en el mismo pabellón en el que está Susana Villarán. Se han tomado medidas internas de aislamiento, pero hemos escuchado unos gritos desgarradores, no sé si tú nos escuchaste. Sí, 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 sí. Desgarradores de mujeres que gritaban los estar matando y escuchaban las voces de los niños. Sí. Entonces, ya, un poco de humanidad, ¿no? Un poquito de humanidad. Estas personas tienen que salir a sus casas, donde van a estar mejor que en la cárcel. Y no tienen a dónde escapar, porque, a ver, todas las fronteras de Perú están cerradas. No hay transporte interprovincial. ¿A dónde se van a escapar? ¿A dónde? Hasta que no pase esta emergencia, tienen que mantenerse fuera del penal. Y, de nuevo, el tema de fondo, que creo que es lo que más importa en este caso, es el tema de la prisión preventiva. O sea, no tiene sentido tener a una persona un año presa y no acusarla. Susana Villarán tiene un año presa. que hay con Fujimori 18 meses. Y la resolución que escarcela a Keiko Fujimori, que no es por el COVID, es por los temas de fondo, lo que le dicen a la fiscalía es que no han tenido la capacidad de acusarla en 18 meses. Y el problema es que si se les cae la acusación, has tenido a una persona, en ese y en cualquier otro caso, detenida por gusto, privada de su libertad por gusto. Eso no es correcto. Esa es una deformación del sistema. Entonces, sí creo que, de nuevo, tenemos que comenzar a debatir el tema de la prisión preventiva. El problema es que se necesita una ley. Y al Congreso esa ley no le interesa. Debería interesarles por el prontuario que tienen los congresistas. Porque cuando termine su mandato, de repente alguno de ellos termina también pasando por ahí. Pero no. No les interesa discutirla. O sea, la Comisión de Justicia recién se ha instalado esta semana, esperemos que se instale, que la tenga de prioridad. Y que pase inmediatamente con su dictamen al Pleno. Hay iniciativa del Ejecutivo e iniciativa del Poder Judicial. Los dos poderes del Estado le están diciendo al Legislativo, danos una ley para que podamos escarcelar a los presos con prisión preventiva. Están hoy en la cárcel por disposición de un juez, sí, pero en un marco legal. Y el otro problema que es bastante más complicado es el caso de los sentenciados que sí están enfermos. Y el problema con los sentenciados que sí están enfermos es que necesitan tratamiento y necesitan ser evacuados a un hospital. Y esas personas son las que están muriendo en las cárceles. Hay que repetir esto muchas veces. Las personas no pierden su dignidad. Pierdes tu libertad. No tu dignidad es ser humano. Y cuando tú reconoces que el otro es ser humano, tienes la obligación de atender necesidades fundamentales como el derecho a la vida o a la salud. aún cuando sea el peor de los asesinos, esa persona condenada tiene que recibir tratamiento médico porque si no le das el tratamiento médico lo estás condenando a muerte. Y lamentablemente las quejas que recibimos son que efectivamente no hay tratamiento médico. incluso hay reos con condena y sin condena que tienen seguros privados que sus familias los han seguido pagando que podrían hacerse la prueba con su plata. No les permiten. Tampoco les permiten. Entonces como el peor de Antonio no como ni dejo comer no te hago las pruebas no te doy tratamiento médico pero tampoco te permito que tú te lo pagues. La verdad es que es una situación bastante crítica. Hay que reiterar esto. Cuando un grupo de personas está confinada y la enfermedad entra las condenas a todos a contagiarse. Miren lo que está pasando en el hospital Víctor Larco Herrera. Personas con problemas de salud mental internos algunos institucionalizados gente que vive muchos años hay 50 contagiados. ¿Cómo entra el virus? Con las personas que los atienden. Entonces ¿qué debes hacer? Muestrear a las personas que atienden. O sea tienes que ir a los focos. Nunca en una situación de confinamiento donde hay un grupo grande de personas confinadas no puedes dejar que entre y salga personal sin chequeo. Es lo mismo que ha pasado en la escuela oficial y en la policía. Que claro no hay una tasa de mortalidad alta gracias a Dios porque es gente joven. Ojo no quiere decir que los jóvenes sean invencibles han muerto jóvenes en el Perú en la epidemia y ya van 2000 fallecidos y hay 7 menores de edad. Pero en la mayoría de los casos no va a suceder es una probabilidad muy remota. Pero igual ahí donde hay confinamiento donde hay confinamiento en los mercados temporal por algunas horas también en los bancos menos en las farmacias tal vez pero ahí donde la gente se agrupa y convive agrupada muchas horas al día y son mucha gente vas a que entre uno y te contagia a todos entonces esos grupos merecen una especial atención en el número de pruebas que se realizan tienes que ir y barrer barrer con las pruebas barrer con las pruebas y una vez que tienes identificado a todo tu contagio a isla entiendo que lo que están haciendo en Santa Mónica pero tendrían que haber hecho la prueba a todos no a los que presentan síntomas porque los que presentan síntomas sí claro necesitan tratamiento hospitalización tal vez pero los que son asintomáticos son los que siguen contagiados por penal esto a ver debe ser aburrido para nuestros oyentes porque lo hemos reiterado muchas veces pero lo vamos a tener que seguir reiterando hay una teoría que circula en redes sociales que todo este tema de penales era para que salieran los fujimoristas no es verdad este es un tema de humanidad donde ciertamente los presos con alto perfil político van a ser los más notorios por la prensa pero la mayoría de condenados no tienen un alto perfil político y la verdad es que la situación es bien crítica ¿no? bien crítica en fin hoy día vamos a hablar de colegios también toda una historia que hay que examinar a detalle porque se ha publicado el fin de semana un decreto legislativo en realidad la semana pasada que obliga hasta hoy a los colegios privados a entregar con total transparencia información detallada detallada de los gastos del colegio y esa información detallada le permite al padre y a la familia entender la situación del colegio es decir cuánto se gasta en planilla cuánto se gasta en gastos generales como luz a agua etcétera comunicaciones seguridad cuánto se gasta en materiales en material didáctico en capacitación de los en fin y esa información en manos de los padres les permite a los padres entender cuál es la situación del colegio no va a haber un control de precios de nuevo porque los contratos en el Perú no pueden ser modificados por ley pero si se tiene que los colegios expliquen su situación algunos colegios lamentablemente han asumido la actitud de no dar explicaciones y eso es grave otros padres de familia ya decidieron y están en todo su derecho de trasladar a sus hijos a escuelas públicas y para ese fin el estado ya abrió la matrícula de escuelas públicas que queden cerca al domicilio declarado por los padres va a ser digamos sin posibilidad de elección pero cercano al domicilio del menor y en esa situación estamos vamos a hablar más adelante con la vicedecana del consorcio de colegios católicos para hablar de este tema pero también a muchos de nuestros oyentes les interesa saber que a partir del lunes que viene lunes 18 van a poder solicitar la entrega porque no es una revolución es una entrega de un 25% de su fondo de AFP por supuesto con el tope de 12.600 soles el Banco Central de Reserva ha tenido que intervenir para que no se caiga el precio del dólar para que no se rematen bonos del estado con garantía de los propios bonos para que la AFP pueda recibir la liquidez para hacer estos pagos en todo caso yo creo que la mayoría de la gente va a retirar para pagar deudas para pagar probablemente el colegio de sus hijos las universidades lo que necesite para sacar adelante su pequeño negocio que se acaba parado probablemente sea muchos dicen no es para hacer otra inversión difícil en esta situación como decíamos hace unos días el 50% de los peruanos han perdido todos sus ingresos y un 35% ha visto reducirse sus ingresos de manera significativa entonces hay que pagar deudas hay que pagar colegios hay que comprar comida hay otras prioridades y la prioridad no es ahorrar para la vejez ahora en tiempos normales esto no debería hacerse porque claro estás rematando tu fondo a mal precio pero que nos queda que nos queda en este momento muy bien Abel que más no hayas de hoy los guantes Rosa María los guantes bueno ya lo habíamos comentado ayer este Dios bendito ah no ahí no lo hemos comentado es que salen tantas normas a ver no se puede legislar por fe de rata está mal hay que decirlo porque lo que está mal hay que decir se legisla digamos de acuerdo al rango de la norma si tú apruebas una disposición por decreto supremo la modifica por decreto supremo pero era evidente que el tema de la obligatoriedad de los guantes como habíamos discutido ayer era un error garrafal y un error en estas circunstancias cuesta vidas cuesta vidas porque era iba a ser una fuente de contagio de todas maneras no lo recomienda la OMS no lo recomienda la OPS no lo recomienda ningún médico el mismo gobierno había hecho un video sobre esto y ahora era obligatorio entonces por fe de ratas en una edición extraordinaria de ayer que lo único que tenía era esa fe de ratas eliminaron los guantes Rosa María pero la fe de ratas no es otra cosa yo que recuerde era una corrección de algo que te habías equivocado material lo que sucede es que en el derecho una corrección material quiere decir por ejemplo donde decía 2 en realidad tenía que decir 0.2 ese es una fe de ratas es un tipo de corrección prácticamente errores de tipeo eso es una fe de ratas pero en el Perú se han legislado por fe de ratas uff y también por otra fórmula legal que es muy graciosa que se llama precisase sacas un decreto supremo que dice precisase y en realidad le cambias todo el sentido de la norma anterior es una pésima técnica jurídica no digo que esté bien pero se ha hecho en el Perú y se seguirá haciendo y efectivamente está mal hacerlo por fe de ratas reintiendo hay que decirlo pero peor es dejar que la gente siga usando antes así es o sea había una urgencia ojalá ojalá que para otras medidas absurdas este también la urgencia sea la misma yo había advertido a él que esto iba a demorar dos semanas en cambiar de dos a cuatro que es lo que demora el gobierno en aceptar que comete un error no está mal que lo acepte el problema es que en medio de una epidemia si lo aceptara más rápido no seguiríamos encerrados pero hay que reconocer que en esto si entendieron y lo cambiaron rápido en un decreto supremo salió por PSM y ha sido PSM el que lo ha cambiado porque hay que entender de nuevo que varias de las medidas que nos han impuesto no tienen ninguna lógica y que por el contrario están generando una mayor aglomeración y generando foco de contagio que hasta ahora no pueden dominar y yo quiero regresar al tema de la entrega a domicilio la palabra delivery me he dado cuenta que está estigmatizada cuando usan la palabra delivery los tuiteros entienden Rappi Globo estas compañeras de aplicativos que son el demonio yo nunca las uso pero aparentemente son el demonio entonces a mí me hace gracia porque no tienen derechos laborales en fin es como si pretendieras que los taxistas de un hombre estuvieran en planilla algo así pero se desacredita el concepto el concepto cuál es yo quiero que un intermediario traslade un bien de un proveedor a un consumidor porque ese proveedor no se puede mover y ese consumidor no se puede mover ese intermediario se mueve y ese intermediario al moverse cobra algo por ese movimiento ¿ok? esa es la teoría hay varios beneficios primero le das empleo al intermediario que probablemente esté desocupado el día de hoy segundo reduces el riesgo del contagio del consumidor y del proveedor así se entendieron Argentina o sea no lo hayamos ayer Mariela Huerta se entrevistó a la periodista Patricia Castro Bando que vive en China y explicó que lo clave en China era que tú no tenías que moverte para nada todo te lo traían a la casa todo te lo traían a la casa ¿quiénes te lo traían? un grupo de personas que se dedicaba a esa actividad en varias empresas en varias empresas que ella contaba habían tenido muchos problemas en los últimos cinco años para para operar pero que en la epidemia aprendieron a operar entonces esta negativa a buscar soluciones creativas es muy frustrante mira en el Perú en el Perú hay ejércitos de mototaxistas que están parados si las municipalidades hubieran intervenido en un sistema por el cual la señora que sale al mercado ya no sale y por Whatsapp le manda a su casera su lista le preparan su pedido y se lo mandan en la mototaxi probablemente no se hubiera tenido que enfermar ni ella ni nadie de su familia porque nunca hubiera salido a su casa pero no se quiere aceptar que esa realidad puede darse con creatividad y de hecho los peruanos son muy creativos para encontrar soluciones entiendo que en muchos mercados si se está haciendo pero como una situación casi clandestina y secreta entonces de nuevo los prejuicios no los de los barrios ricos no estamos hablando de la misma carrera que hubiera tomado la señora en un día cualquiera para ir al mercado y regresar con sus cosas la misma carrera solamente que ya no de ir y vuelta sino en un solo sentido la verdad no entiendo por qué no se hace eso sé que están cerrando el mercado porque son focos de infección está muy bien a dónde se va a desplazar la gente que va a ese mercado a saturar otro mercado entonces no se trata de cerrar mercados se trata de hacer toda la limpieza correspondiente y recordemos que el virus no sobrevive en superficies inertes por muchos días aunque lo cierres tres cuatro días estás de más de una buena limpieza pero la gente esa es la que tienes que sacar y a quién tienes que sacar a todos los comerciantes contagiados asintomáticos y sintomáticos y cómo te das cuenta los asintomáticos porque los tienes que hacer las pruebas todos los conductores de establecimiento pasan por su prueba los que dan positivo se retiran y ese mercado está limpio entonces ¿qué tienes que hacer? tienes que hacer pruebas en ese mercado muchas veces no una vez muchas veces en el tiempo lo vas a mantener siempre como un espacio seguro eso se explicó hace dos meses ¿te acuerdas que decíamos detección? o sea tienes que hacer un rastreo un test y un aislamiento eso en inglés tiene un nombre pero lo vamos a decir así un rastreo o sea buscas tus focos haces el test a islas a islas a islas a islas vas reduciendo el espacio de la enfermedad porque la otra es que todo el mundo se contagie y que se inmunice que muera el porcentaje que tiene que morir y ya estamos eso es lo que está haciendo Suecia lo que está haciendo un poco Holanda lo que trató de hacer Inglaterra y le salió pésimo entonces nosotros hemos optado por un modelo asiático que es cuarentena test perfecto pero resulta que el test pues no no sé por ejemplo hay la teoría de que la enfermedad no está descendiendo sino que se están haciendo menos test es posible pero de nuevo las medidas irracionales tienen que ser discutidas a riesgo de que te insulten a ver el auto particular como traslada el virus a través de la carrocería el virus tú estás entre tu carro y el virus sale de la carrocería hacia el otro hacia tu carro eso es un disparate es un disparate es mucho mejor sugerir que las personas que si tienen un vehículo lo usen a pedirles que vayan en transporte público donde si se van a contagiar de todas maneras porque el foco también está en el transporte público ¿qué hacen otros países en el transporte público? primero el ómnibus se lava en cada vuelta eso es central porque no te puedes contagiar en las superficies del ómnibus segundo la gente tiene que sentar distanciada a un metro de distancia van a llevar menos pasajeros y algunos países China por ejemplo toma la temperatura en la puerta del bus acá sería bastante difícil salvo que en algunos paraderos los más importantes digamos lo que congregan más gente pongas estas cámaras digitales donde vas la gente pasa y les has tomado la temperatura de manera automática pero eso implica una inversión lo debería tener el metropolitano el metro de Lima y algunos de los corredores más importantes eso es más útil además del carro particular pero como está pasando en estos días algunos ministerios quieren arreglar otros problemas no el tema de la pandemia le han dado facultades para el tema de la pandemia y tratan de arreglar todos los problemas de su sector generando más regulación pero no resuelven los problemas de la pandemia es muy frustrante la verdad ¿qué más? bien Rosa María no tenemos que ir a una pausa porque tenemos que comunicarnos con la vicepresidenta del consorcio de colegios católicos gracias que nos va a contar pues como están viendo y como están trabajando esto de las mensualidades que causa mucho mucho malestar en los padres de familia pero también tenemos que ver la parte del frente claro la parte del magisterio así es porque acá lo que el tema central acá es que puedes dejar a miles de maestros en medio de la calle es una al final de cuentas es un dilema muy complejo porque el bienestar de los padres es muy importante y de los alumnos también pero también tenemos el bienestar de los maestros vamos a ver si es posible encontrar alguna solución intermedia y pensemos tal vez con la con la entrevistada en situaciones temporales no permanentes sino temporales vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com Oculaser líderes en láser para la visión Al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte los ojos nariz y boca lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus es un mensaje de esta emisora Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Regresamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha por Radio Santa Rosa en Chimbote está RSD Santo Domingo en Arequipa Radio San Martín en Cayale Radio Cepago en la Convención Radio Quibano en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios se une también otra red de emisoras amigas en Guánduco Radio Guánduco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar el Vicareto Apostólico Yirimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Apumaki Estéreo AMT Bueno nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Rosa María ya estamos comunicados con la señora Palomino de el consorcio del Colegio Católico del Perú Muy buenos días Muy buenos días profesora Aló Buenos días Mucho gusto Aló Aló Ahora sí estamos escuchando un poquito mejor Muy buenos días ¿Me escucha bien? Sí le escucho bastante bien Bueno quería empezar porque nos describe el panorama yo he visto cartas y comunicaciones de ustedes donde se habla de una amorosidad altísima de las quejas de los padres ¿Cuál es la situación económica de la educación privada que usted representa en este momento? Bueno en primer lugar muchas gracias por la entrevista muy buenos días mire con respecto a la situación económica que estamos pasando ahora esta es una situación que viene ya de bastante tiempo atrás la amorosidad en los colegios privados no solamente en los del consorcio es bastante alta en algunos sitios en algunos colegios sobre todo los más pequeños llega hay índices que pasan del 60% 70% los papás no pagan y tenemos la famosa ley de protección de la economía familiar que dice que si un padre de familia no paga al niño en la escuela obviamente no se le puede hacer absolutamente nada no se le puede retirar no se le puede negar una evaluación etcétera etcétera ahora con esta situación la cosa se agrava más porque efectivamente no podemos dar la educación que estamos acostumbrados a brindar por la situación de confinamiento domiciliario cosa que no es responsabilidad nuestra entonces en este momento los papás digamos escuchando lo que dice el propio presidente porque el presidente mismo ha dicho que tienen que reclamar que no podemos cobrar lo que normalmente cobramos porque no estamos dando lo que lo que deberíamos dar cosa que no es algo que nosotros hemos buscado no es que nosotros hemos querido verdad y estamos haciendo todo lo posible entonces con ese con ese motivo en el mes de marzo hay escuelas en las que los papás no han pagado absolutamente nada y nosotros tenemos que cumplir por pagarle a nuestro personal con pagarle a los bancos a los que le debemos pagar este luz agua este internet que ahora es imposible que no no paguemos verdad ahora doctora para que quede más o menos claro la mayoría de los colegios si no todos del consorcio de colegios cuartelélicos son asociaciones privadas sin fines de lucro ¿verdad? exactamente porque se dice que somos instituciones privadas sin fines de lucro porque en nuestras instituciones no hay superávit no hay excelentes y cuando los hay que es en pocas oportunidades se reinvierte en la propia institución que puede ser en mejora de una parte del edificio en renovación de computadoras en renovación de equipos como pueden ser proyectores multimedia etcétera ¿verdad? así es entonces no se reparten utilidades se reinvierte en capacitar a los profesores en comprar nuevas licencias de software etcétera etcétera ahora en este momento ¿cuál diría usted que es la morosidad de los colegios del consorcio? en esta circunstancia en esta circunstancia que no le puedo dar una cifra exacta señora Palacios porque hay colegios muy chiquititos que tienen vamos a decir 200 alumnos y hay colegios grandes yo dirijo un colegio grande de 1500 alumnos digamos el colegio que usted dirige en mi colegio en el mes de marzo ha sido hasta hemos hecho la reducción porque si hemos hecho una reducción antes de que el gobierno nos pida o nos ordene hemos hecho una reducción ya hecha la reducción hemos llegado más o menos al 50% de la morosidad y en el mes de abril nos han pagado solamente el 30% de los padres de familia entonces la pregunta es ¿cómo con esas cantidades podemos enfrentar? y además le repito nosotros tenemos préstamos además yo le contaré que uno de los colegios más caros de Lima donde los padres tienen una capacidad económica más o menos importante la morosidad es 40% en abril hay morosidad eso es fruto para nosotros y esa es una opinión pero como digo como dice el refrán si camina como pato si grasa como pato si tiene el color de un pato ¿qué es? es un pato ¿verdad? en ese sentido nosotros ¿qué estamos viendo? a personas que salen a gritar en los medios de comunicación porque no es que hablan gritan salen a la radio a la televisión y el presidente y el ministro de educación les dicen les dicen conversen con las instituciones educativas cuando uno conversa es lo que estamos haciendo usted y yo en este momento no nos estamos gritando ¿verdad? entonces y estos padres de familia no es que se han acercado nosotros mismos hemos publicado si ustedes entran a las páginas de los colegios que tenemos todas nuestras páginas de web ahí hemos invitado a los padres de familia les hemos mandado comunicados les hemos dicho si usted tiene algún problema señor acérquese al colegio que lo vamos a atender en forma individual nadie quiere ventilar sus problemas públicamente si yo he perdido el trabajo no le voy a contar a todo el mundo que lo he perdido pero si pudiera ¿cómo me puede ayudar el colegio? ningún colegio nunca ni ahora ni en el pasado de los colegios privados católicos no católicos grandes chiquitos nos hemos negado a ayudar a los padres de familia que pasan alguna dificultad siempre se les ha atendido papás que tienen por ejemplo se enferma uno de los papás con una enfermedad terminal vamos a botar a los niños del colegio a la calle porque el papá se enfermó de ninguna manera o esposas que se han quedado abandonadas con tres hijos y el esposo no le paga un sol el colegio tiene que apoyar y apoya pero eso no es pues para salir a gritarlo a los medios de comunicación y que encima las autoridades digan si el colegio les tiene que rebajar y ahora otra cosa que no se está empleando busquemos soluciones intermedias a ver yo sé que es muy doloroso tocar la planilla yo lo sé porque créanme que yo también soy afectada por ese tipo de política es doloroso tocar la planilla y también sé que el trabajo del maestro está muy mal remunerado para lo que el maestro va realmente en el Perú se lo remunera poco pero así como en otras empresas se ha ido a la suspensión perfecta de labores lo que ustedes podrían solicitar del Ministerio de Educación es la suspensión perfecta de labores no para toda la planilla pero sí para parte de la planilla ¿se ha tratado eso? A ver hemos tratado muchas cosas en primer lugar nosotros no queremos perder a nuestro personal y se lo hemos hecho saber en segundo lugar no podemos por ejemplo en muchas de las escuelas no podemos pasar a suspensión perfecta de labores al personal porque nuestro gobierno ha creado una fórmula que no lo permite entonces si querramos hacer eso no podemos hacerlo y por otro lado tampoco es justo que el personal que tenemos que tiene 20 30 años en una institución lo mandemos a una suspensión perfecta de labores pero por ejemplo pensemos en otra solución doctora doctora otra solución a mí me redució mi remuneración a mí me redució mi remuneración con cargo por ejemplo a que a partir de agosto ya se me va a volver a reconocer completo ¿hay alguna posibilidad de que a la planilla se le diga miren los papás no están pagando no tenemos como pagarles porque eso van a tener que asumirlo en una semana no tenemos como pagarles vamos a pagarles el 80% el 40% lo que podamos con cargo a que cuando se regularicen las pensiones les podamos pagar exactamente eso es lo que ya hemos hecho por eso ya lo hicieron eso eso ya hemos hecho a pesar de como le digo que no consideramos muy justo porque nuestro doctor no está no trabajando porque no quiere así lo hemos reducido en planillas pero los papás o sea para poder otorgar en algunos casos el 20% el 15% el 30% o 35% o 40% ya hemos hecho reducción en el presupuesto que habíamos inicialmente digamos armado para este año hemos hecho reducción en los gastos operativos hemos hecho hemos reducido a cero las inversiones hemos bajado costos en la planilla a los bancos les hemos pedido que por favor nos den más plazos o nos corran los plazos para poder cancelar lo que debemos pero aún así con el lenguaje del gobierno transparente quiere decir que mentimos que no somos transparentes protección al consumidor lo protegen de quién de nosotros entonces el lenguaje es bastante enfrentador no sé cómo decir o bastante como decir a pesar de eso los papás quieren no quieren el 20% el 15% el 30% lo que quieren es el 50% la pregunta es por qué porque sí porque no hay ningún otro argumento pero mire no es por la maldad de los padres consigue usted que los padres se han quedado sin plata yo creo que mucho plata y en el fondo no les moleste la educación virtual lo que les moleste es no tener plata si tuvieran la plata lo pagarían pero no la tienen y ellos también dicen señora no tengo con qué pagarle no tengo y mire las cifras el 50% del país se quedó sin ingresos y 35% ha visto reducir sus ingresos significativamente entonces ya no le alcanza antes le alcanzaba y ya no le alcanza entonces nos tenemos que sentar en una mesa y decir a ti no te alcanza a mí tampoco ¿qué hacemos? porque si no la discusión sigue eterna ahora es verdad que yo conozco muchos colegios que han sido muy meticulosos muy transparentes y me alegra pero también hemos tenido quejas doctora de algunas personas que nos dicen que en el colegio les han mandado una comunicación eso está mal bueno yo la verdad no es que como se llama diga que no pero dudo un poco porque vuelvo a repetir por la experiencia que nosotros tenemos de nuestros colegios y ahora si hablo puntualmente del consorcio hemos mandado comunicados en cantidad y hemos explicado y hemos me repito en las oportunidades hemos dicho a los papás acérquense al colegio para ver esta situación aparte de que ya todo se les ha rebajado o sea hemos hecho por eso les digo un estudio técnico porque como disculpen usted es abogada pero yo soy maestra ninguna de las dos somos contadoras los contadores son los que tienen que hacer este ejercicio y decirnos hasta dónde podemos reducir para no entrar tampoco en una situación que yo puedo rebajar ahorita el colegio si digamos decido al 50% pero probablemente en agosto tenga que cerrar el colegio completo y decirles bueno ya no podemos más a los trabajadores son los trabajadores que van definitivamente porque el colegio quiebra entonces los contadores nos dicen pueden hacer esto hasta cierto punto y eso es lo que hemos hecho y hay muchos papás les vuelvo a repetir a los que tenemos que cuidar porque tenemos muchos alumnos en los colegios becados con beca completa media beca cuarto de beca etcétera tenemos dos por uno tres por dos o sea todas las ofertas que se puede imaginar claro lo que pasa también doctora es que hay colegios que han utilizado una estrategia diferente en vez de dar un descuento plano a todos han dicho yo prefiero guardarme para ayudar a los que necesitan puedo ayudar al 50% rebajándoles el 30% prefiero hacer eso que rebajar el 20% a todos porque no lo necesitan entonces hay un criterio más diferenciador pero implica que el padre se acerque y discuta su situación y como usted dice para algunos padres esto es muy humillante y no lo quieren hacer exactamente eso es exactamente lo que hemos hecho por lo menos en todos los colegios del consorcio y yo me atrevería a decir que es lo que han hecho casi todos los colegios grandes, chiquitos etcétera si bien la educación para nosotros es un servicio que hay que cobrarlo porque de nosotros también dependen los profesores los administrativos el personal de servicio etcétera para nosotros la educación es una misión en realidad es un no sé cómo decirlo es parte de lo que nosotros nos gusta queremos hacer y queremos hacerlo además bien nuestras escuelas se caracterizan porque nosotros infundimos valores y la pregunta que yo haría le preguntaría a toda la plana ministerial presidencial a los grandes empresarios del país ¿dónde han estudiado? la mayoría han estudiado en colegios privados y además católicos entonces la pregunta es ¿por qué ahora se está dudando de una educación que siempre ha sido al servicio digamos de los más necesitados? porque ojo los colegios religiosos estamos en todo el Perú incluso en lugares que ni siquiera llega el Estado ¿y qué es lo que normalmente se transmite? fe, fraternidad servicio atención a los más pobres etcétera es más los papás que tienen a sus niños en estos colegios católicos saben que nosotros atendemos muchas obras de la iglesia que no necesariamente están en el propio colegio entonces y escogen eso libremente nadie los obliga a venir a nuestros colegios digamos a estudiar para eso la obligación es del Estado y otorgar la educación pública y de calidad entonces el que viene a nuestros colegios sabe por qué viene ahora hay personas que con toda buena voluntad doctora le quieren pagar pero le dicen no tengo con qué ¿con qué te pago? me han quitado todo mi sueldo a esas personas se les está dando una atención preferencial y esos temas lo que pasa es que cuando esas personas son el 70% eso no lo podemos necesitar en los medios lógico yo le puedo decir a ver yo le puedo decir que a la familia tal a la familia cual le estamos dando ni siquiera el 50 el 70 el 80% de descuento pero eso no no se puede decir porque son casos repito privados obviamente obviamente la dignidad de los niños está primero y estamos de acuerdo pero el problema no es un enfrentamiento porque la calidad sea mala porque el proyecto educativo no les guste porque como usted dice cambia su niño de colegio el problema es que le dicen señora no tengo cómo pagarle ¿y qué sucede? hay que añadir un ingrediente más esta famosa ley de protección de la economía familiar la famosa ley del perro muerto que sacaron antes de los flores alados y varios más hace muchos años en ese congreso me refiero permite que los papás no paguen hasta diciembre y usted le tenga que seguir trazando el servicio así por eso nosotros nunca nos hemos negado a ayudar a todas las personas que lo necesitan pero una cosa es ayudar y otra cosa es convertirnos nosotros en víctimas que eso es lo que de alguna manera somos de algunas personas inescrupulosas porque es como siempre pongo el ejemplo ya lo he puesto en otras oportunidades en alguna entrevista es como que yo sabiendo que un restaurante como el disculpen la publicidad el de Astrid y Gastón que yo sé que es un restaurante finísimo riquísimo elegantísimo sé que no puedo pagarlo y voy al restaurante es más me doy el lujo de invitar a mis amigos y a la hora que me traigan la cuenta le digo al mozo disculpa no tengo plata para pagarte y sabes que no me vayas a hacer ningún problema porque te voy a denunciar por maltrato discriminación o lo que fuera eso es exactamente lo que ha estado pasando no digo con todos pero con un gran porcentaje y que se ha ido incrementando porque los papás qué cosas le dicen uno al otro no pagues no te va a pasar nada exacto pero eso es lo que dice la ley a mí me lo han dicho no le puedo decir con nombre pero hay papás que a mí me han dicho en enero del año siguiente en febrero del año siguiente pero señora no se preocupe ¿por qué me van a negar la ratificación de matrícula? si usted sabe que de todas maneras yo le voy a pagar y hasta con la mora le digo disculpe señor a mí no me preocupa que usted me pague o no me pague con la mora yo tengo que pagar todos los meses lucha exactamente no entiendo su preocupación para cancelar lo que no cancelaron durante todo el año por esa razón también los padres correctos se perjudican ah sí claro porque el padre correcto siempre es así está pagando de alguna manera esa morosidad porque nosotros tenemos que ir incrementando la tensión para poder cumplir con nuestras obligaciones y calcular que la morosidad es como entre comillas un gasto más claro yo puedo aumentar de repente 10 soles pero tengo que aumentar 15 ¿por qué? porque tengo que considerar que esos 5 me van a acudir lo que otros papás no pagan así es los formales siempre terminan pagando pato tienen que asumir todos los costos de los informales eso siempre es así y es una lástima lo que está pasando ¿se han reducido temporalmente usted cree la planilla en los colegios católicos privados por ahora? ¿en cuántos han visto afectados los maestros? podría repetir la pregunta Rosa María ¿en cuántos se han visto en qué porcentaje cree usted que se han visto afectados los maestros en sus remuneraciones temporalmente pero para poder pasar este capítulo como le digo dependiendo del colegio hay colegios que sé que han reducido por ejemplo a su personal digamos de más alto nivel 40% 35% hasta 50% hay otros colegios donde han reducido menos porque ya los sueldos son bastante exhibos y otra cosa nosotros estamos en la misma situación que la educación del estado la pregunta es ¿les han rebajado el sueldo a los profesores del estado que también igual que nosotros están en sus casas entre comillas haciendo una mala educación porque eso es lo que nos están diciendo que lo que estamos dando no es una buena educación pregunto ¿no? bueno el estado no lo paga el estado lo pagan con nuestros impuestos ahí no hay discusión eso es más o menos claro ¿en algún momento han pensado pedir un subsidio al estado? por supuesto eso lo venimos pidiendo hace años miren si ustedes entran a la página del ministerio van a encontrar toda la información está puesta ahí un estudiante normal normal de cualquier colegio público pequeñito no hablo de las grandes universidades escolares ni de los coar que ya tienen otras tarifas un estudiante cualquiera de un colegio estatal pequeño le cuesta al estado aproximadamente 1500 dólares al año si lo dividimos digamos entre 10 meses son 150 dólares 400 y pico de soles ¿verdad? si ese y esos 400 que se gastan cada niño es lo que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos ¿verdad? así es entonces yo podría tener un alumno en mi colegio o cualquiera de nuestros colegios si el estado me da un subsidio equivalente a eso ni siquiera a eso vamos a suponer que mi colegio cobra 500 soles ¿verdad? el estado me da 250 bastante menos que lo que cuesta un alumno en un colegio público el padre de familia en mi colegio ya no tendría que pagar 500 tendría que pagar solo 250 y con eso gana el estado y ganamos nosotros y gana el padre de familia eso lo hemos pedido al estado hace años pero no nos quieren atender no doctora lo que pasa es que esa es la famosa revolución del voucher se ha hecho en Estados Unidos yo conozco de cerca la experiencia de Estados Unidos la de Chile muy de cerca donde en Chile la educación privada privada es solo el 7% de la educación el resto toda es o pública o cofinanciada pero acá no acá en Lima la ciudad de Lima el 50% de la educación es privada y lamentablemente si hay privada hay muy mala calidad también pero si efectivamente nunca ha habido acá un interés del estado por cofinanciar la educación privada nunca eso se deja en manos de los padres exacto ya lo hemos dicho lo hemos pedido lo hemos sugerido ahora mismo estamos diciendo están ayudando a todo el mundo pero educación nada entonces que nos den préstamos blandos que nos financien algunos estudiantes en cada colegio por último mire el otro el presidente hablaron de los 30 mil millones que van a dar para no sé qué esos 30 mil millones que les den en la educación privada solamente estamos un 25% a nivel nacional no voy a hablar de Lima porque en Lima efectivamente somos el 50% pero a nivel nacional somos el 25% y le den mil soles a cada profesor durante tres meses no somos tanta gente no vamos a llegar ni al 10% a los 30 mil millones no 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 ¿cuál es la masa laboral que tiene empleada entre administrativos y magisterio el el todo digamos el sector privado somos más o menos calculo yo unas cuántos serán pues yo tengo esos datos pero ahorita no somos yo lo que sé es que somos me repito más de 15 mil escuelas una cosa 15 mil escuelas ok acá tengo el dato tenemos 25 mil trabajadores en la escuela privada 25 mil trabajadores hay dos o tres o cuatro personas por familia estamos hablando de unas 100 mil personas que dependen de la escuela privada ahora estas 25 mil personas incluyen administrativo y maestros ambos sí aproximadamente sí claro y como usted dice si le dan mil pesos mil soles a cada maestro por tres meses un bono maestro podrían hacer para el sector privado ¿no? sí sería interesante y eso ayudaría bastante la verdad porque claro ustedes están enfrentando un problema que no tiene solución doctora que es me quedé sin plata ahora el Estado como solución propone que los niños sean trasladados a colegios públicos ¿qué piensan de esa solución? señora Rosa María no le escucho bien ahorita el ministro ha propuesto que los niños sean trasladados a colegios públicos eso por ejemplo es algo que le hemos pedido al ministerio desde hace años cuando una persona no pueda pagar en un colegio privado que se traslade a la escuela pública que nos decían hace años durante la gestión de los ministros previos Flor Pablo Alfaro etcétera etcétera que eso no se podía porque estábamos vulnerando el derecho del niño que ya estaba en su escuela con sus amiguitos con sus profesores etcétera etcétera y que teníamos que quedarnos con él aunque no nos pague porque si no estábamos atentando contra el derecho fundamental a la educación ahora dicen que se puede hacer qué bueno que ahora sí se preocupe el Estado de darle la educación funda del derecho cumplir con ese derecho fundamental y los acepten o sea si hay escuelas públicas para recibir a nuestros dos millones de alumnos en buena hora qué bueno nadie les va a negar el derecho a que el papá es libre qué dice la constitución el papá tiene la obligación el deber de que su hijo estudie y se eduque y tiene el derecho el derecho de escoger dónde puede escoger un colegio público o puede escoger un colegio privado así es bueno dramática la situación que nos plantea espero eso sí que todos los colegios cumplen hoy día vencía el plazo me parece para presentar la información a los padres y tal vez le digo conociendo la realidad de la escuela que a veces no se conoce los papás tomen conciencia de que efectivamente ustedes también tienen una planilla que cubrir a veces no se entiende eso además otra cosa le vuelvo a repetir yo no soy de profesión directora de profesión yo soy maestra y en este momento lo que menos hago es preocuparme de la parte tan digamos exactamente pedagógica porque nos dan plazos por ejemplo para este decreto legislativo que ha salido el martes pasado hoy es el último día pero toda la información que están requiriendo a nosotros nos dan siete días calendarios cinco días hábiles pero el gobierno no dice por ejemplo el ministerio no dice que el decreto 002 2020 que salió el 7 de enero de este año se ha dado 180 días calendarios es decir hasta el 6 de julio para sacar el reglamento nos piden por ejemplo que devolvamos la cuota de ingreso pero en ese decreto dice que cuando sale el reglamento van a decidir la fórmula con la que se va a devolver entonces el estado se da 180 días con una maquinaria inmensa en el ministerio de educación para un reglamento pero a nosotros si nos piden que en 7 días calendarios entregamos información ahora este decreto hace 15 días entreguen en 7 días a partir de la fecha el plan de recuperación con horarios con temas con profesores etcétera etcétera si el plan de recuperación también díganme cómo no vamos a pensar mal de que acá hay una especie de persecución contra la escuela privada bueno esperemos que nos escuche el ministro y que atienda sus preocupaciones porque también está la preocupación de los padres estamos de acuerdo pero creo que al final no es un problema de la calidad de la educación profesora sino no tengo plata al final no tengo plata me encanta que mi hijo no tengo como padre y hay una ley que dice que si no le pago hasta diciembre o hasta enero no le pasa nada así que la voy a usar esa es la situación esa es la situación bueno espero que el gobierno les ayude de alguna manera con algún subsidio que sea interesante por lo menos temporal ¿no? y también por supuesto los maestros encuentren una solución al problema los padres a veces tienen una una idea de servicio educativo un poco extraña profesora por ejemplo si no hay clases en abril yo no pago abril ¿no? pero si pago mayo si me reviso las clases yo pago pero mientras no haya clases no pago porque no me han dado el servicio y como si usted pudiera votar a los profesores algunos meses y recontratarlos en otros ¿no? pero hay esa extendida creencia ¿no? ¿no? esto por ejemplo nosotros pensamos que no es algo que el papá pueda pensar ¿por qué? porque todos los colegios en diciembre del año anterior publicamos algunos le llamamos boletín de fin de año comunicado de fin de año etcétera en ese boletín comunicado llámenlo como quieran dice exactamente cómo va a ser el servicio educativo del próximo año y el costo que se pone es anual cuando yo contrato la educación de mi hijo no digo ya mi hijo va a estudiar solamente el primer bimestre de segundo de primaria ¿verdad? yo contrato al colegio y le hago un contrato anual para que mi colegio le brinde un servicio por todo el año que viene y es el costo en los comunicados dice el costo anual por este servicio educativo es de cinco mil diez mil quinientos soles lo que fuera ¿no? ¿y qué es lo que hacemos los colegios? ese costo anual porque con eso es que se hace el presupuesto se divide en cuotas que las llamamos mal equivocadamente como dicen los abogados pensiones pero en realidad son cuotas es como cuando uno compra algo ¿no? y dice bueno mi casa costó no sé cien mil soles pero la voy a pagar ¿no? en cuotas pero el valor de la casa es cien mil eso no va a cambiar igual el valor del servicio educativo por un año tiene un costo ese costo lo dividimos en pedazos por eso da lo mismo o sea o se paga lo mismo en julio que se dan quince días de clase o en diciembre que también se dan tres semanas y la última semana es para preparación del fin de año ¿no? yo no entiendo la operación matemática perfectamente pero créanme que hay muchos padres de familia que creen que lo que están pagando es el mes el costo de ese mes no entienden la operación matemática y les es muy difícil entenderla pero repito no entiendo mejor dicho no me cabe en la cabeza que alguien no pueda entender algo que está escrito no se imagina lo difícil encontrar estos boletines del año de diciembre de 2019 le dice costo anual tanto pensión mensual o cuota mensual tanto entonces es muy muy difícil ahora si quisieran eso el mismo costo educativo se prorratea de otra manera entonces los meses completos saldrán más caros y los meses incompletos más baratos pero al final de año es lo mismo el costo es el mismo porque el costo no puede variar exactamente hay colegios hay colegios que dividen en 10 y hay colegios que dividen en 11 ¿no? ¿puedes volver a repetir Rosa María? no que hay colegios que dividen el costo anual en 10 mensualidades y hay colegios que la dividen en 11 mensualidades y te da la impresión que el de 11 es más barato y puede costar lo mismo que el de 12 que el de 10 pero sí se hace no importa cuántas mensualidades sean el costo final es lo que importa y otra cosa que los papás no tienen en cuenta ¿no? y a veces sacan unos cálculos como digo bastante absurdos ¿no? los papás pagan 10 u 11 cuotas ya lo mismo el número de cuotas pero los colegios tenemos que pagar 15 sueldos ¿así? porque son 12 sueldos de enero a diciembre gratificación de julio gratificación de diciembre que además ¿qué nos dice? como no lo pagues el 15 el 16 este multo entonces tenemos que puntualitos pagar la gratificación las dos gratificaciones ahí ya son 14 sueldos y la CTS perdón la sí la CTS que hay que depositar la mitad en mayo la mitad en noviembre son 15 sueldos ¿no? pero el papá pero el papá no nos paga 15 pensiones en ningún colegio o sea y tenemos que pagar y tenemos que cumplir y además el colegio no es que el 30 de diciembre se van los alumnos y yo apago las luces cierro los los grifos de agua tengo que mantener ese colegio durante los meses de verano para que no se mueran las plantas para que siga funcionando la internet y la comunicación etcétera etcétera y esperemos que todos los colegios entreguen la información de los padres para que se enteren de cuál es la situación y de repente como usted dice deciden cambiar a su hijo a un colegio público y resuelven el problema el Ministerio de Educación lo ha habilitado o el Ministerio de Educación comienza a subsidiar de alguna manera la educación privada así es así es o sea como le digo hay muchas opciones o sea incluso los bancos pueden otorgar préstamos así como se dan préstamos para X cosas los seguros ¿no? o sea hay formas de bus de hallar hay el tema es que nosotros los colegios repito privados los colegios del Consorcio de Colegios Católicos sentimos que no hay una voluntad de parte del Ministerio de Educación de escucharnos el ministro el domingo cuando me entrevistaron en Canal 1 dijo que sí nos habían nos habían escuchado eso repito y lo vuelvo a repetir aquí públicamente que me está escuchando Medio Mundo no es cierto recién el miércoles y mañana vamos a tener una reunión con él y que nos han convocado el mismo domingo yo me he entregado después de la después de la de la entrevista pero nosotros venimos mandándole cartas cartas escritas firmadas por nosotros y todos los otros consorcios de policía privada desde febrero desde febrero que él asume el cargo nosotros primero lo saludamos y le dijimos que le pedíamos por favor conversar con él nada hemos tenido cinco cuatro o cinco comunicaciones repito escritas llevadas en mano al Ministerio de Educación y nada ni siquiera he recibido ni siquiera un acuso de recibo un acuso de recibo Abel que nos escucha desde la transmisión de la cabina es educador también y con muchos años de experiencia no sé a ver si tienes algunas preguntas bueno sí Rosa María más que preguntas hay dudas hay inquietud de muchas personas nos han escrito bastante del colegio San José la Salle del Cusco y manifiestan su malestar su problema que no han tenido el diálogo fluido con el colegio e incluso no se toman como una represalia que les hayan dicho pues que este si no están de acuerdo pues que que los retiren no este no temen ustedes que haya mucha deserción de los colegios católicos y vayan a otros colegios y se vean muy afectados bueno hay dos cosas uno vuelvo a repetir lo que ya le dije a la señora Rosa María Palacios pueden entrar a las páginas web de los colegios y ver los comunicados que los colegios han publicado ¿verdad? ahora eso de que se vayan a otra escuela no lo hemos dicho nosotros lo ha dicho el presidente lo ha dicho el ministro de educación ellos son los que están o sea el gobierno de alguna manera está incitando por eso decimos a los padres miren si el colegio ustedes creen que les cobra mucho etcétera vengan a la escuela pública que aquí los vamos a recibir nosotros nosotros usted cree que queremos perder aunque sea un alumno nadie quiere perder a sus alumnos nadie quiere perder a sus trabajadores a no ser que sea pues una persona no sé con algo algún trastorno mental todos queremos que nuestros alumnos se queden y les hemos dado repito todas las facilidades los correos electrónicos con quienes se deben comunicar etcétera etcétera yo no puedo hablar le vuelvo a repetir por todos los colegios porque somos realidades muy distintas es muy diferente tener un colegio gigantesco con 1500 2000 alumnos a tener un colegio pequeñito con 150 200 300 alumnos ¿verdad? entonces en el caso de los colegios grandes podemos rebajar repito dependiendo de la realidad de donde estemos de que público atendamos 20% 15% 30% habrá colegios que puedan reducir de repente efectivamente lo que los papás quieren el 50% personalmente lo duro que es lo que me dice a mí mi contador vuelvo a repetir no somos especialistas en finanzas somos maestros pero lo que el contador nos dice y nos lo dicen varios no es uno es que no se puede hacer esa rebaja justamente porque hay que atender individualmente a otros casos por un lado que necesitan más más ayuda que otras personas y segundo porque tenemos que considerar las personas que de aquí a diciembre no nos van a parar ahora de que la gente si tenemos miedo de que se nos vayan la palabra no es miedo en tercer lugar la gente sabe el tipo de educación que brindamos que ofrecemos y por eso nos han buscado porque de lo contrario entonces los padres de familia mienten ¿verdad? porque si consideran que la educación es mala porque es que nos ha buscado ¿verdad? pues yo no creo que un padre de familia digamos se vaya alegremente de un colegio que le está dando y que le ha dado durante muchos años un buen servicio ahora si se tienen que ir porque efectivamente ya va a haber realidades que son inmanejables se irán pero se irán unos pocos no creo que sean tantos y además le repito estamos haciendo todos los esfuerzos para que ningún alumno se vaya en nuestros colegios estamos tratando de conversar con esos papás que tienen problemas y que así como nos exigen a nosotros transparentar nuestros gastos que ellos también sean transparentes porque una cosa es que yo realmente haya perdido mi trabajo y le pida al colegio una ayuda y otra cosa es que yo esté ganando lo mismo en mi casa encerrado efectivamente pasándola de repente mal pero recibiendo mi sueldo y que le diga al colegio no puedo pagar y sumarme a esas voces que gritan y que exigen el 50% el 50% sin ningún estudio técnico ahora para ir terminando hay un colegio en Surquillo llamado San Vicente de Pol que está recibiendo en este momento una protesta que no debería darse la verdad por el problema de la distancia social pero que los padres reclaman que no les han comunicado nada y ha tenido gran atención ayer también en Twitter ¿este colegio es un caso aislado? No no tengo noticias del colegio San Vicente sí que el colegio San Vicente es un colegio parroquial tiene una pensión bastante moderada por eso digo yo no puedo decirle colegio por colegio porque somos cantidad enorme de colegios solamente de los colegios católicos asociados al consorcio porque hay otros católicos que no están asociados somos más o menos 800 instituciones a nivel del país entonces como le digo lo que en general si vemos es que porque nosotros mismos le sugerimos a nuestros asociados a nuestros digamos participantes que por favor transparenten todo coloquen en sus páginas web toda la información que acojan a los padres de familia cómo pueden hacer el estudio económico financiero etcétera muy bien muy bien muchas gracias profesora ha sido la directora y además vicepresidenta del consorcio colegios católicos del Perú que atraviesa una situación crítica y esperemos que lleguen con el ministro a algún nivel de entendimiento para que también se pueda encontrar una solución intermedia teniendo en cuenta que esta situación debería ser temporal eso es lo que hay que no perder de vista esto no va a durar para siempre entonces todos tenemos que sacrificar un poquito profesores escuela padres para encontrar y estado por supuesto para encontrar una solución y llegar a un término el fin de año para salvar el año escolar que es en este momento el propósito de todos creo muy bien profesora muchas gracias efectivamente muchas gracias también a ustedes esa es nuestra voluntad atender a nuestros padres de familia a nuestros alumnos y ojalá pues que mañana que tenemos esta entrevista con el señor ministro sea provechosa para todos ¿verdad? y que cambien la retórica la retórica no es la correcta eso es importante también las palabras importan y hay que saber usarlas muy bien muchas gracias muchas gracias y a ver nos vamos despidiendo tenemos algo más del público en este momento bueno hay mucha gente que ha escrito Rosa María el problema de los colegios acá ya me hablan también de otro colegio por ejemplo que no es un colegio católico es un colegio militar del colegio Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos que pertenece al ejército ese ese es gratuito no pretenden creo que tienen tres niveles A es de los de los que tienen más grado B y C es de los civiles y los civiles que tienen sus hijos ahí tienen que pagar por todo colegio que pretenden cobrar la pensión total de marzo a pesar de haber dictado solo tres días ese es el problema porque no se entiende a veces no se entiende el papá cree que si no hay la presencia física del alumno en el colegio ya no tiene que pagar y entiendan hay un maestro contratado que está dando clases virtuales y aún si no las está dando necesita comer también ¿quién le va a pagar su sueldo? sí bueno dicen los padres de familia realizó un plantón en los exteriores del colegio del ejército el día 11 pero no encuentran eco es difícil es difícil también nos han escrito bastante anoche del colegio la salle del Cusco que también tienen esa problemática este claro y estoy segura que muchos colegios nos están escuchando en este momento miren el problema de los papás es que los papás se han quedado sin plata así de simple y de brutal un papá que antes tenía ingreso no tiene nada está comiendo sus ahorros si tiene la suerte de tener algo en la FP con eso va a comer un par de meses y pum sus prioridades son otras yo vi un reportaje el día domingo que aparecía un dentista y que decía mire el último que he rezado a trabajar soy yo porque soy dentista y mis prioridades son comida techo y salud no puedo pagar el colegio lo reitero esto es temporal entonces hay que buscar soluciones para poder pasar la crisis y luego que los padres recuperen su nivel de ingresos no lo van a recuperar de inmediato pero lo recuperen poco a poco puedan ponerse al día para superar el bache ¿no es cierto? hay que tomar algunas disposiciones así como el Estado le dio un bono a todas las personas que no tenían empleo de 320 soles bueno de repente hay que dar un bono por alumno ¿no es cierto? a colegios privados de 320 soles para poder cambiar la crisis pero si o sea o subside el Estado o reduce esa pensión y votas votas personal pero el asunto es que como nos decía la profesora que hemos entrevistado directora la señora Palomino la señora Palomino no la Palomino no puedes aplicar suspensión perfecta en el caso del magisterio está prohibido y de facto han tenido que reducir sueldos porque si no entra la plata ¿cómo le pagas? de facto es una situación injusta para todos eso hay que decirlo aquí nadie gana todos pierden pierde el padre pierde el alumno pierde el maestro pierde el colegio pierde el Estado pero eso es lo que pasa con la pandemia que estamos enfrentando y no hay culpables no es culpa de los papás haberse quedado sin trabajo no es culpa de los maestros tener necesidad no es culpa del colegio la pensión que cobra las cosas cuestan lo que cuestan y ya estaban planeadas de determinada manera pero yo si creo que cuando los papás yo ayer llegó de mis hijos de mi hija una explicación muy detallada muy completa muy correcta y la verdad que me dio satisfacción porque entendí y claro no te provoca pagar si te han descontado a ti también con este por ciento de tu sueldo porque quieres pagar pero también entiendes que al otro lado de persona exactamente con la misma necesidad y ese es el tema esa es la parte que los que hemos estado quizá en la vereda del frente entendemos más ahorita dicen este no se entiende hay cosas yo conozco por ejemplo colegios grandes católicos privados que tienen otro colegio que subvencionan normalmente pasa mucho en la iglesia católica que el colegio rico subvenciona al pueblo exactamente y ahora no tienes como matas a los dos ese es el problema es muy fácil criticar y decir porque ven las infraestructuras grandes y bonitas y todo lo demás pero detrás de eso hay todo 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 un trabajo y toda una hay que entender que hay un problema de liquidez o sea no vas a vender el colegio pues tienen una infraestructura grande que hago la infraestructura no puedo comer la pared la pared no se come que le doy al trabajador no la abrí la infraestructura no la voy a destruir porque en cinco meses o en seis meses regresamos a la normalidad hay que decir una cosa esa ley de perro muerto hizo mucho daño mucho daño porque lo que dice la directora es verdad hay muchas personas las cartas de los colegios católicos decía que el año pasado sin ninguna crisis la morosidad es del cincuenta por ciento entonces claro tienes que subir la pensión para tapar el hueco que te deja a los morosos que recién pagan al año siguiente y se perjudican los papás más formales que son puntuales y que no les gusta que se le acumulen las cotas es un estilo de vida hay gente que paga cosas el mantenimiento del edificio una vez al año y que se fríe a los vecinos todos conocemos a los personajes yo pago una vez al año pero yo sí pago oye Leo pero acá tenemos obligaciones todos los meses tenemos que estar cobrando cuotas extraordinarias para pagar el hueco que nos está dejando sí pero yo sí pago así cualquiera pues no o sea hay cierta también frescura pero en este caso en estas condiciones extraordinarias es un problema simple y llanamente de que los papás se quedaron sin dinero la información que a mí me llegaba del colegio que te menciono era que en abril la morosidad había sido 10% y en mayo perdón en marzo 10% y en abril 40% ahí hay un mensaje bien claro que es me quedé sin plata espérame que me quedé sin plata claro pero el colegio no se puede voltear y decirle a los profesores espéranos que los papás se quedaron sin plata porque los profesores no se pueden voltear y decir espérame comida hasta que me paguen y hay otra cosa que hay que mencionar los profesores no ganan fortuna no es la la profesión mejor pagada del país estamos hablando de sueños relativamente un poquito mejores que el sector público o sea si el sector público gana 2.000 soles un profesor de colegio privado puede ganar 2.500 3.000 como mucho si lo reduces a la mitad y ya lo estás poniendo 1.500 soles o sea pónganse como dicen una mano en el pecho de esta negociación de derecho y démonos cuenta que todos estamos perdiendo nadie se está haciendo rico con esto por el contrario y que hay una situación difícil pero si el Estado va a gastar podría gastar también un subsidio temporal o alguna línea de crédito tal vez con tasa baja 1% para devolver el próximo año para responder al tema de sueldo de magisterio podría ser o sea hay soluciones pero hay que sentarse a pensar hay que dejar de gritar y decir ya por ejemplo lo que decía la sesión si son en todo el Perú ¿cuántos alumnos? no sé pues 2 millones de alumnos ¿ya? hagamos un subsidio por 3 meses que cubra remuneraciones más o menos 500 soles por alumno ¿te das cuenta? entonces ya el monto 100 millones de soles a la educación privada para subsidiar y es un préstamo con 1% de interés igual que la reactiva Perú y el próximo año no lo pagas con las pensiones del próximo año ¿no? o sea hay que sentarse a pensar qué se puede hacer sí que existe el diálogo sobre todo entre los colegios y los padres de familia yo estoy segura que ustedes ya han dado mil vueltas a esto ¿ya? como dijo la señora que me impresionó tanto el domingo con sus dulces que decía ya me cansé de llorar después de dejar de llorar sentarte y decir ya bueno ¿qué podemos hacer? para solucionar esto la mejor manera posible así es bien Rosa María nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos que tengas buen esperemos esperemos que el pleito en salud se acabe ¿no? sí sí muy ciego oye no hemos contado nada de eso pero está ciego en plena pandemia se están peleando en plena pandemia los doctores peleándose no, no, no miren el único que no quiere irse si quieren pueden sacar a todo el gabinete pero no puede irse el ministro de salud ni la ministra de economía porque de verdad son absolutamente esenciales en seis meses lo que quieran pero ahorita no ahorita no ahorita sí es esencial este pueden equivocarse y cometer errores y inventarlo sobre la marcha eso no es no hay problema hay que señalar que es un error ¿no? porque si no nadie lo va a reinventar pero a la larga es mucho mejor quedarte con un ministro que de repente ha ofendido a algunos médicos etcétera que podrá tener las disculpas correspondientes en su momento que cambiar de caballo como dicen a la mitad del río no se hace eso no está bien y este es un tremendo río no es cualquier cosa ¿no? muy bien Abel nos vemos mañana nos vemos mañana Rosa María cuídate mucho hasta mañana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco la Tierra y chau Stra la Tierra y Gracias.